Mario Muñoz, director de Los Minutos Negros, de la que acabamos de ver algunas escenas. Antes que nada, gracias por esta conversación, Mario. Gracias a ti, Ricardo. ¿Cómo te encuentras con esta historia realmente fascinante? ¿Qué fue lo que te atrapó de ella? ¿Y cómo trabajas con Martín Solares, el autor de Los Minutos Negros, para vencer ese viejo apotegma de que las películas suelen ser siempre inferiores a el trabajo expuesto en una novela? Sí, pues la verdad es que Kubrick adaptaba siempre libros, pero siempre decía que había que agarrar libros medio malos para volverlos buenas películas. En este caso, la verdad es que el libro es buenísimo. A mí me fascinó el libro. Me lo encontré en una librería cuando estaba recién editado y apenas estaba saliendo. y la verdad es que fue un... Dicen que los libros te encuentran a ti, que no los encuentras a ellos. Y creo que fue así porque yo estaba meditando sobre cómo quería que fuera mi siguiente proyecto. Acababa de... Estaba terminando de editar Bajo la Sal mi primera película cuando me topé este libro y la verdad es que me agarró y sentía que era un libro que respondía mucho al género que me gustaba, pero también a hacer una adaptación de un material muy rico y que habla mucho sobre las verdades del país. Ahora, ¿cómo lo describirías? ¿Es un thriller meramente policiaco, una mirada romántica también a los años 70 o un drama o melodrama mezclado con un poco de cine negro? Sí, fíjate que nosotros como equipo creativo, con todo mi equipo, nos insertamos francamente dentro del árbol genealógico del cine negro. Queríamos pertenecer a esa familia que en la película sentíamos que esa era la gran oportunidad creativa. Es decir, yo les decía a mi equipo que tenemos que inventar el... En lugar del film noir, el tropical noir. Ajá. Porque no tenemos nada de los significados o de los símbolos del film noir clásico. O sea, no hay frío, no hay fedoras, no hay abrigos, no hay edificios, no hay grandes ciudades. Aquí está el trópico y está Rigo Tobar sonando en las bocinas de todos lados y hay palmeras y hay sudor, ¿no? Entonces, bueno, había que reinventar el género en esta época y en nuestro trópico, ¿no? Además, recrear una atmósfera 50 años después, me imagino que también fue un trabajo muy... Yo no diría que sí pesado, porque seguramente tú y todos quienes participan contigo gozan de la creatividad. Pero un trabajo, sí, muy minucioso, muy laborioso, ¿no? Lo es. Fíjate que los 70s a mí me tocaron de niño. Yo nací en el 70. Y la verdad es que son dos cosas. Digamos que lo vuelves a inventar en cierto sentido para poder adaptarlo a tu historia y que haya cosas que significan y que sean a lo mejor muy inusuales. Por ejemplo, la comandancia donde sucede todo, lo hicimos en un billar que es un sótano. Entonces, de repente, como que eso no estaba en el libro, por supuesto, pero de repente la idea de poder hacer una comandancia de policía corrupta en un sótano masivo, que en realidad era un billar... Me recuerda a Tlaxcuaque, donde dicen que había tormentos abajo y hacían tortura y media y mataban gente, etcétera, ¿no? Así es, así es. Entonces, de repente, nos fuimos encontrando estas cosas y es muy disfrutable, la verdad, y muy sufrible en los presupuestos también del cine mexicano, que, bueno, quisiera uno tener el dinero para hacer recreaciones masivas, pero creo que es más sobre los detalles, en nuestro caso, como tratar de crear, porque finalmente Paracuán, que es el pueblo ficticio donde sucede esto, no existe, ¿no? Es como una especie de Tampico, ¿no? Pero a la hora de tomar elementos de Tampico, tomar elementos de Veracruz, ¿no? De Tabasco, como que tomamos como pedazos de diferentes lugares donde filmamos y creamos un imaginario que creo que la gente, lo que es muy padre es que la gente se vacía en él, ¿no? O sea, la gente de Tampico siente que es Tampico, la gente de Veracruz siente que es Veracruz, la gente que no conoce, ¿no? Como que simplemente entra en la ficción y eso es muy padre. La verdad es que la respuesta de la gente me ha dejado muy sorprendido, ha sido muy padre. También has construido estereotipos o prototipos en tus personajes. Cuéntanos de Rangel y de alguien más. Creo que Vicente Rangel, que es el policía, es una invención de Martín Solares, ¿no? Del autor, que a mí me... creo que logra una de las cosas que de repente parecen imposibles en nuestro cine, que es que haya un policía bueno al que quiera seguir en la historia, ¿no? Porque parece que en todas nuestras historias los policías son malos y solamente en el cine gringo parece que puede haber policías buenos. Y aquí él logra una invención muy peculiar, muy peculiar, que es un policía que no está muy seguro de querer ser policía y que en realidad es un ex músico de Rigo Tobar metido a policía, ¿no? Que lo metió a su amigo, ¿no? Entonces como que te crees que no es exacto. De hecho, pues se siente que es muy distinto del resto de los policías y que tiene también esta inocencia de la juventud de los sesentas y setentas que están pensando que se puede cambiar al mundo, que se pueden hacer otras cosas, ¿no? Y ciertamente la película tiene que ver con la destrucción de estos ideales que sucedieron. Sí, me llama la atención que está inscrita en esa etapa histórica de esa herida todavía abierta del 68. Seamos realistas, exijamos lo imposible. Y bueno, lemas de este tipo me incluyo de quienes salimos a marchar entonces, con este tufo autoritario amenazante de una policía judicial política que servía a los intereses del poder. ¿En ese sentido te comprometió, te preocupó de alguna manera rozar esa historia, esa parte de la historia? Totalmente, totalmente. La verdad es que aunque estamos contando un cuento de ficción y en ese sentido me separé un poco de la novela, para mí era muy importante ser responsable con lo que pasó en nuestra historia, ¿no? Porque de repente la película sin tratar de dar demasiado de la historia, pero tiene giros que son tremendos y que tienen que ver con que de repente la gente que la ve me dice es que yo de repente pensé que iba a pasar algo y que se iba a ir por otro lado de la historia, pero la verdad es que yo sentía una responsabilidad de decir, bueno, es que cuando te enfrentas a la DFS de esa época y el presidente los manda, las cosas que pasan pueden ser tremendas, ¿no? Ahora, finalmente, ¿cómo está tu reparto cuando estrenan? Y para quienes nos están viendo y escuchando, ¿por qué habríamos de acudir a ver los Minutos Negros? Mira, creo que hay una cosa que es muy importante para mí y tiene que ver con la accesibilidad del arte y del cine. A mí me gusta mucho que el cine sea accesible, que la gente quiera verlo, ¿no? Porque de repente hay películas muy fuertes y muy serias sobre temas muy importantes, pero que de repente nos cuesta mucho trabajo ver, ¿no? Estás pensando así como, híjole, hoy tendré el corazón para poder ver esta película porque está fuertísima, ¿no? Y creo que cuando creas un... trabajas dentro de un género como es en este caso el film noir, el thriller policiaco, de algún modo entras por una puerta más grande que te recibe más para poder decir, ah, vamos a ver una película sobre un policía, te enganchas con los personajes, es una trama y se tocan todos estos temas que tienen que ver con México, con las cosas que conectan hasta hoy con la violencia hacia las mujeres, hacia los periodistas, la importancia del petróleo en la agenda nacional. En fin, como que hay un montón de temas que es la razón por la que estamos haciendo la película, pero que para mí es importante que no sea como un discurso, ¿no? Sino una historia que toque estos temas y que te hace sentir y reflexionar a lo mejor sobre cómo estos temas siguen en nuestra realidad después de tantos años. Y creo que nada, que es una película emocionante para ver, ¿no? Y que cada quien puede llevarse lo que quiera, ¿no? Como una experiencia de un thriller emocionante o una lectura profunda sobre el país. Y va a estar en la nueva plataforma de Televisa Univision, en VIX, que va a estar ya muy pronto y va a estar por ahí de mediados de año ya para que todo el mundo la pueda ver. Ahorita está recorriendo festivales. Bien, finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus espectadores, Mario, en los minutos negros? Pues, a reserva de algo más que quieras añadir a manera de invitación para quienes nos ven y nos escuchan. Ay, pues, muchas gracias. La verdad es que yo quisiera que la gente encontrara una propuesta de cine mexicano, que a mí es lo que me interesa, sumar ese pequeño verso, ¿no? En toda esta gran épica del cine mexicano, de volver a hablar del género, de volver a jugar con el género y de darnos permiso de disfrutar las películas y que nos conmuevan y que nos sacudan, ¿no? Porque de repente parece que en el cine mexicano parece que nada más hay como la cosa muy comercial o la cosa muy de festivales y yo lo que quiero es crear en ese espacio del centro historias muy contundentes y conmovedoras y jugar con el género y permitirnos eso, ¿no? Como ya lo has hecho y lo seguirás haciendo. Mario Muñoz, director de Los Minutos Negros, gracias por esta conversación. Este espacio siempre estará abierto para ti, para tus proyectos y gracias por lo que nos has dado y nos seguirás dando como cineasta. Amable, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.